Mi nombre es Adrián Soy el administrador del restaurante Monseñor y es un placer recibirlos acá en el restaurante. El Monseñor tiene la ventaja, primero posición geográfica, tiene una posición geográfica envidiable en 21 de hoy en plena sed muy cerca a la rampa habanera frente al hotel nacional y entre el hotel Capri, dos instalaciones turísticas que también pueden en algún momento brindar clientes a nuestra instalación. Lo otro que tiene como ventaja es su legado, su historia y no podemos dejar de resaltar, no por último, es lo menor, la figura de Nelson Camacho. Nelson Camacho es el pianista que hoy día lleva aquí 34 años de trabajo, de carrera artística. Nelson Camacho fue la persona que relevó o sustituyó a Ignacio Villa alias Bole Nieves y es la persona que hoy hace aquí una especie de escena concierto con la música de Néstor Le Bonas, la música de su propia autoría y nada, música clásica internacional. El restaurante Monseñor hoy funciona de 12 del día a 10 y 45 de la noche por un sistema de reservas, un sistema de reservas que se hace para garantizar el distanciamiento físico de lo que está probado a nivel de países. La reserva funciona 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 y 8 de la noche, teniendo en cuenta que haya una rotación para que los diferentes clientes puedan llegar. Se toman de manera presencial o por teléfono. El Decreto 28 nos brinda la oportunidad de formar nuestros precios, de hacer nuestras propias cartas técnicas, de tener mayor autonomía, tanto en la adquisición de los productos, de hacer nuestros contratos con diferentes productores de servicios, para así garantizar lo que todos queremos, la satisfacción plena del cliente. Ay amor, no me dejes vivir, no me dejes vivir.